El interno entre las tumbas, los vigilantes, la gente más pobre como vigilantes de las tumbas, la gente más pobre, más pobre, vive como vigilantes, y al final también las familias, o cada una familia, que tiene como dos, tres tumbas, que permite para ellos para vivir y para vigilar y está dando salarios para ellos también, al mismo tiempo. Gracias.